Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Este contenido está hecho con el único fin de entretenerle. Si usted es de los que se enoja por lo que dicen otras personas, le recomendamos cambiarle en este momento. ¡Buenos humos! Mis influencias yo dijera que sí, Adal sin duda, Eugenio también, Héctor Suárez yo creo que también, y Chespirito, bueno, sin duda alguna. Sí, hay gente que opina que Chespirito no es chido. Ay, no. No voy a decir nombres. Sí, sí, yo ya sé quién, pero... No, sí, sí me podría pelear. ¡Qué tranza, muchachas, muchachos y muchachos! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Buenos humos! Y es que ni siquiera hemos quitado los manteles largos porque hemos tenido unos invitadasos de lujo y ahora no es la excepción. Tenemos ni más ni menos que el señor Luisito Rey. Hombre, muchísimas gracias, en verdad. Yeah. Oye, ya salías desde que empecé a hablar, este, porque como que los invitados dicen, hablaré o no hablaré en lo que me presenta, ¿no? Sí, sí, sí. No te pasa así que dices, ya puedo hablar. No me pasa tanto el no hablar, me pasa el reaccionaré, o sea, no sé si quedarme así como... O así como, o ya, güey, pues ya está en una de esas switcheas, no sé. Claro. Sí, es raro. Yo, por ejemplo, aplaudo, o digo, eh, cuando me presentan. Ok. Como que se me volvió una maña. Yeah. Oye, amigo, pues estoy muy contento de, primero, de que hayas aceptado la invitación. Gracias. Este, por ahí, recuerdo que estuvimos trabajando, quisiera decir juntos, pero no, para ti. Este, hace unos años, ¿no? Ya, ¿cómo cuánto tienes? Totalmente, no sé, como seis años, por ahí. Como seis, siete, ¿no? Sí, una, una de, de, de grandes joyas que difícilmente es como tan fácil presumir, pero sí, claro, que la tengo presente así en torno a cuando, entonces estaban los chisgares plenamente y, y bueno, justo, este, armaban el guión y todo y salían en el blog. Encantado, la verdad. Sí, estuvo, estuvo chido ese, como que ahí aprendimos a, a escribir justo como la, la blogueada. Ok. Porque, pues, no sabíamos hasta ese día que tú nos invitaste. O sea, yo tenía como una idea de guión. Pero, por ejemplo, los guiones como los hacen ustedes, pues, que es, este, con esos cortes, ¿no? Y como muy corte directo, mucho corte directo. Y era como, verga, pues, a ver, lo vamos a hacer así y ya que nos corrija. Totalmente, yo también quería preguntarte, o sea, ustedes como veían ya el resultado final, o sea, lo veían como, chala, ahí la cagó en ese chiste, güey, era con este ritmo. Sí, o sea, puede ser que haya pasado, quién sabe, pero, sí, o sea, ya ni me acuerdo cuáles fueron los que, los que hicimos. Yo me acuerdo de una de las hermanas, creo, de la moda también, me acuerdo que se lo escribieron. O sea, se siente, lo que sí se siente chido, cuando ves un chiste tuyo ahí y que funcione. Ok. ¿No? Es. Órale. Sí, sí es algo chido. Órale. O sea, yo cuando he ayudado, por ejemplo, a tallerear a banda, este, sí, escucho sus chistes, o sea, chistes que yo les ayudé a hacer y que digo, ah. Ah, güey. Ah, güey. ¿Tú has colaborado para alguien o siempre has trabajado como patrón? Creo que realmente, principalmente a mí, a lo mejor indirectamente seguro, a lo mejor en algún momento, pero así formal, no. ¿No? ¿A nadie? Creo que no. Oye, eso está chido, yo sí, hasta la fecha sigo siendo, la otra vez lo platicaba con un compa que era, que era una meretriz de la creatividad. ¿Y eso qué es? O sea, una, una cita de la creatividad. Ah, vaya. Me quería esperar para, para que sí lográramos llegar a la monetización, pero valió madre, ¿no? Entonces que se vaya toda la... Este, no, sí, o sea, fíjate que a mí sí me late escribirle a otra banda. Está chido. O sea, como ver lo que tú haces en otras personas. Ok. Últimamente me ha vuelto a llamar mucho la atención. Trabajé con Adal también. Qué cabrón. Sí, y ese güey sí está muy cabrón. ¿En qué aspecto? ¿Tú has trabajado con él en algo? Nunca, nunca. ¿En qué aspecto? Está cabrón en, en que el güey, o sea, es muy cagado como en la carrera, tú también estudiaste comunicación, ¿no? Sí. Estudiaste en la UNITEC, ¿ya habíamos hablado de esto? Así es, sí. En la UNITEC, es que yo vivía por ahí, güey. Ok. Yo vivía en la colonia de atrás, más cerca del canal. Ya, claro, sí, mon. No llegaste a ir a alguna peda por ahí nunca, güey. No íbamos a peda, pero sí ubico, creo, la zona. Estaba la pensión donde había, por ahí, muy cerca. Sí. Ya. Sí. Bueno, este, y como que siempre los estudiantes de comunicación somos muy mamadores, ¿no? Cuando estamos estudiando. O sea, no sé si todos. Claro, sí. Pero con los que yo me juntaba, sí, todos eran muy... ¿En qué aspecto? Muy mamadores. Pues era así de puras películas de autor. Ah, claro, sí, sí, sí. Pura pinche, ¿no? Así, el único periódico que existía para ellos, La Jornada. La única revista, Proceso. Claro, claro. No, y entonces, como que eso, por ejemplo, trabajar en tele abierta o ese tipo de ondas, para la mayoría era así como de... Y es una reverenda jalada, güey, porque es como estás estudiando comunicaciones, güey, y debes de respetar mínimo. Claro, sí, y entender cómo es el pedo, ¿no? O sea, porque creo que cuando eres estudiante, pues a veces te crees que eres muy verguita, nada más porque eres el favorito del salón, ¿no? Sí, sí. O del profe, güey. Sí, sí, ajá. Sí, y entonces, yo me juntaba con mucha banda, o más bien casi todos los de mi generación, o muchos de mi generación, sí eran así bien mamoncitos, y lo más caro es que no están haciendo nada actualmente de comunicación. Ya, bueno, pues entonces, por eso criticaban la carrera. Claro, pocos, pocos, pero sí, este, eran muy mamadores, y yo me acuerdo que mucha banda decía, ¡Ay, Ádal, Ádal es un pendejo! ¿No? Todo el tiempo era así como, ¡Ay, pinche Ádal Ramón es qué, güey! Es un pendejo. Y yo así, amándolo por dentro, diciendo, ¡Sí, es cierto! ¡Qué pendejo! Nadie ve sus monólogos. Oye, era muy bueno, güey. Sí, sí, apenas justo estaba viendo muchos capítulos de ese güey, y sí, me encontré ahí con el monólogo, con ese güey ahí, luciendo, brillando, entrevistando acá al Will Smith, acá de, ¡Ah, no mames! Y pues es que fue otro rollo, güey. Tal cual, fue otro rollo. Y entrevistó a un chingo de banda chida, ¿no? Sí, 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 sí. No, lo que tenían una joya en televisión, sí. ¿Tú cuántos años tienes, güey? Yo tengo 34. 34. No, entonces sí te tocó todavía cuando otro rollo estaba... Sí, sí. ...en su... ¿Tú sí también lo veías? Sí, sí, sí. Muy fan, muy fan. Sí, sí. O sea, ¿tú te dedicas, por ejemplo, a lo que te dedicas por... O sea, ¿cuáles fueron tus influencias? Mis influencias, yo dijera que sí, Adal, sin duda. Eugenio, también. Héctor Suárez, yo creo que también. Este, y Chespirito, bueno, sin duda, sin duda alguna. Sí. Hay gente que opina que Chespirito no es chido. Ay. No voy a decir nombre. Sí, sí, yo ya sé quién, pero... No, sí, sí me podría apelar. No, sí lo amo mucho, amo mucho a Chespirito. Sí, así, cabrón. Pues es que sí siento que es como de los güeyes que así, o sea, a nivel Latinoamérica lo que hizo. Y se analiza su trabajo. O sea, podrá... Podemos encontrar muchas cosas, como a todos. Pero este... Pero si analizas lo que hizo, o sea, y el elenco que conformó y todo. A mí, por ejemplo, me amaba el Chapulín Colorado, güey. Mucho más que el Chavo. Siendo que el Chapulín Colorado era como cagado por sí solo cuando actuaba. Y este... Y sí, sí. Muy claro. Sí, es que es... O sea, como que sí divide opiniones, Chespirito, más hoy en día. Claro. Sobre todo aquí en México. Creo que en Latinoamérica. O sea, yo en los países de Sudamérica, los... Si quieres más agua, avísame, ¿eh? Muy amable, gracias. Este... En los países de Sudamérica, los que he ido, todos, como que el referente principal ha sido Chespirito. Siempre es... Ah, sí, Chespirito. No, Chespirito. Ok. Sobre todo como banda que se dedica a... A la comedia y ese tipo de ondas. ¿Estando? Este... Sí, estando, impro... Ok. Este... Todo eso les late muy cabrón. Ok. Y como que para nosotros, bueno... Yo, por ejemplo, como que Chespirito, hoy en día ya es como... Sí, o sea... O sea, ya, ya. Sí, estuvo chido, pero... Entiendo un poco por qué a la gente le puede llegar a cagar Chespirito como... Ok, ok. Como a Vallarta. Sí, sí, sí. Por el rollo también... O sea, Vallarta, pues sí es muy... Es muy bueno. Ay, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que es como muy rojillo luego en ciertas opiniones. Este... Luego vuelve a venir Vallarta y hablamos de eso. Es que vaya, queda el chiste al final del día. O sea, si lo hizo así, pues queda el chiste. Claro, está bueno. Claro. Pero ya así de debatir de... No, huevo que sí. Ya es como... Cállate, pendejo. Este... Yo creo que sí te debatiría, ¿eh? Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, o sea... El punto que él apoya, que era por lo que yo le explicaba con la banda que hablaba de Chespirito así en... En Argentina y Colombia y ellos... Lo que les decía es... El pedo es que para muchos de nosotros, Chespirito, más allá de su trabajo, fue como la otra parte, ¿no? Como el pedo de que, pues, estaba en Televisa y, pues, Televisa era en la época en la que estaba así en el periodismo, así... Ok, sí. Cabroncísimo, ¿no? O sea, como que el argumento de Vallarta era eso, de que iba a países que estaban con dictaduras y que... Sí, no era una persona ética, ¿no? Como acá. Ajá, como a nivel personal. Y decíamos, para algunos nos representa como eso y entonces por eso es como, ah, Chespirito no. Yo, en mi caso, creo que me tocó ver cómo Chespirito fue de más a menos, ¿no? Como en esta pirámide en la que estuvo así en su punto. Y luego ya me tocó verlo envejecer y ya repetir los mismos sketches y como... Sí, sí, sí. Ya para mí era así de, ay, ya que se acaba esta madre para que empiece lo chido en la tele. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, esa es mi parte, pero sin duda su legado como comediante, yo creo que eso sí no lo podríamos negar nadie. Totalmente, ¿no? Y también justo, no podríamos negar justo lo que acabas de comentar. O sea, sí es una realidad también que sucedió. Pero, pero sí, 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 este, pues, Chespirito, Chespirito, te puedo robar un poquito más de agua. Ahí está, sí, 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 estaba cagado. Me acuerdo que, no sé si tú recuerdes que, seguro sí, que ya como que sus últimas cosas que hizo fue cuando los personajes de los caquitos, este, Chompiras, este... ¿Cómo se llamaba el gorro? ¿Cómo se llamaba el gorro? Botija, la Chimoltriufia, y bueno, todos ellos trabajaban en un hotel. No sé si te acuerdas de eso. Y que esa era su chamba, dedicarse a limpiar las camas y todo, y ahí ocurría todo. Eso es como que lo último que recuerdo, y ese, fíjate que lo recuerdo todavía como con más gusto que el chavo. Es que ese ya era un humor más adulto, tal vez, y cagadamente, el nombre de los caquitos no tiene la Che como en todos los demás nombres que tiene en sus demás programas. Ok. Por extraña razón, este... Sí, es cierto, el chavo, el... El chapulín, los chiflados. El chanfle. El chanfle. Claro. Y sí, quién sabe. Sí, fíjate, y fue como de los que más... Porque también había como una versión extendida de los loquitos, que eran chiflados, ¿no? Sí, sí, sí. También había ahí como una versión extendida, pero igual, como que esa era medio repetitiva. El doctor Chapatín también estaba. El doctor... Pero como que ese casi no funcionó, ¿no? Estaba raro, es que... No sé. Es que era un viejito medio cochinón, ¿no? Era un viejo... Sí, era raro, sí, sí, sí. Todos los demás como que tienen su toque muy parecido, y sí, este... Doctor Chapatín sí era raro, era como... Sí. Sí, sí. Y, o sea, el Chapulín, bueno, Chespirito, fue de tus influencias, Adal, Eugenio, ¿alguien más? Eh, yo creo que diría en cuanto, bueno, o sea, de las de antaño, ¿no? Ya ahorita, no manches, pues ya mucha gente con la que he chambeado, pues ha sido referencia natural. Este, pero yo creo que de antaño, así de antes de que siquiera supiera de este pedo, yo creo que ellos. Ya, llegaste a ver, por ejemplo, La Carabina de Ambrosio. Leve, o sea, sí, sí, leve, leve. Por ahí me acuerdo, por ejemplo, de Chabelo y Pepito, este, muy buenas películas, güey. Estaba chido que se agarraban a putazos, güey. Sí. En los sketches, el Chabelo era bien manchado, güey. Sí, güey, sí. Que ya después se volvió ahí, eh, se volvió ya un señor ya como más, este, tranquilo y más serio. Sí, ya amigo, güey. Sí, pero cuando estaba en La Carabina de Ambrosio y cuando estaba en esos, era bien manchado. Sí, mojo. A César Costa lo tenía bien ciscado, güey. Sí, pues es gigante el güey. Sí. Y lo hacía muy natural, este. Y metió unos chingadas. Él y Alejandro Suárez eran los más manchados de La Carabina, por ejemplo. Sí, también ese güey es una joya, güey. Alejandro Suárez era una verona, güey. O sea, era de los que más personajes tenía en La Carabina y estaban muy cagados, güey. Él tenía simpatías, ¿no? Sí. Puros chistes bien pendejos. Tenía la palabra canta. La palabra canta. Yo, el que más me gustaba era el de, el que llegaba chiflando. Ah, pillo se llamaba, un pedo así. No me acuerdo, pero sí, güey. Sí, güey, eso estaban cagados. Oye, y digamos como, por ejemplo, referentes en internet. Tú llegaste, o sea, ¿cómo fue que llegaste a hacer tus, tus blogs? O sea, ¿sí hubo alguien en específico que te fijaras? O fue como, este, o fuiste ganando de acá, de allá. Porque, por ejemplo, en la cuestión creativa, creo, ¿no? Este, pues de repente sí, la gente quiere inventar el hilo negro. Totalmente. Y luego es un pedo, ¿no? Cabrón. Sí. O sea, uno busca experimentarle por acá y por allá. Dices, a ver si, pero ya todo es un poco una versión de otra cosa. Claro, sin duda. Y ahora con el internet que todo es, este, más, este, fácil de transmitir. Sí. ¿No? Pues es igual más difícil de encontrar algo nuevo. Dices, ah, se me acaba de ocurrir. No, eso ya lo está haciendo un pinche gringo en. Así es. En Holanda. O sea, antes los, los blogs, pues eran lo nuevo. Sí. Sí, sí. ¿No? Tú te agarraste de alguien de... Para los blogs. Pues bueno, sin duda, pues, Gabo era, era ahí quien, quien, o sea, ya, ya tenía como tal el formato. Él me dijo, este, abre tu canal y tal. Y fue como a huevos, sí, chingón. Este, entonces sí, 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 la verdad me, me, pues me gustó el formato, sí. Ahí echamos el, el desmadre, Simón. Pero, no, o sea, el rollo de las comparaciones, esa onda. Con Gabo. Sí, con Gabo existió. O sea, puede haber esa, esa broca. ¿Cómo le haces para darle tu sello a las cosas? Yo creo que naturalmente al, al ser muy, como honesto con lo que se me va ocurriendo, este, naturalmente es un sello, pues un sello, güey, o sea, inigualable al final del día. Entonces, creo que eso, no siempre me salen las cosas, este, pero no pasa nada, o sea, eso es, eso es lo que soy. Claro. Sí, porque además el pedo de ser creativo, pues es prueba y error todo el pinche tiempo, ¿no? O sea, haces cosas que de repente dices, y verga. Sí, sí. Esto no estuvo tan chido como. Sí, totalmente. Pero, no sé, siento que si, si haces lo que te gusta, aunque no le haya salido, o sea, muchas veces el no salió tan chido, lo basamos en, no le fue bien en visitas. Claro. Pero, pues la neta es que sí lo podrías volver a ver, y si te gustó, güey, no mames, o sea, ya de viejo, así, a huevo, güey, lo hice. O sea, pues. Claro, claro. Tú, ¿cuál sería el que tú dices, ah, este estuvo? Híjole. Yo diría que, muy raro, me acuerdo de uno de paro cardíaco, este, era actuar, improvisar con una youtuber, Dayana Hernández, y la gente nos iba dando instrucciones, en un gimnasio, así, de repente empieza a temblar, y así como, oh, señorita, está temblando, nosotros ya teníamos un back atrás, este, y está temblando, oh, sí, no nos vamos, este, pero no pueden salir de ahí, ah, pero no podemos salir de aquí, no, pues es que no, pues no mames, ¿cómo vamos a salir aquí, quedemos? Este, el piso es lava, no mames, está saliendo lava del suelo, y así, ¿no? Como que empezamos a improvisar, y el chiste, y trataba al final, de que cuando ellos decían la producción paro cardíaco, ahí era como que a los dos nos damos paro para cardíaco, y se acababa el, el video, y pues sí, la gente es como, qué pedro, pero sí, pues ahorita que lo cuento, digo, bueno, lo va a volver a ver. Sí, o sea, pues, no, no se oye mal la idea, con la impro yo también la he intentado, y sí ha habido cosas que no han jalado tanto, como a nivel, eh, redes, ¿no? O sea, la impro, por ejemplo, a nivel escenario, si tú vas a ver un show de impro, te vas a cagar de la risa, ¿no? O sea, va a ser diferente. La cosa es que el lenguaje ya más de YouTube, ¿no? O como más, inclusive televisivo, ahí es donde ha costado el brinco de la impro. Claro, por ejemplo, muchos tienen el referente de Who's Line Is It Anyway, y tienen el referente de ¿Quién Dijo Yo? ¿Quién Dijo Yo? Qué bueno, sí, sí. Pero, como que ¿Quién Dijo Yo? no alcanzó a dar el brinco. Claro. Yo creo que, en parte, por, por el lenguaje que era muy teatral. Puede ser. Y no se acoplaba tanto al pedo de la tele, güey. El estando, pues, es más fácil de acoplar a la tele, güey. Sin duda alguna. Sí, sí, sí. No sé si me caigo de risa como tal, sí le agarró más o menos la onda. Sí. Pero sí me acuerdo que ¿Quién Dijo Yo? era muy bueno. Sí, sí, pero era muy teatral. Y para mí también pasa, o sea, por ejemplo, yo que soy mucho justo como de, llamémosle, ¿no? De internet. El estando como tal saltar es algo que quisiera y me cuesta trabajo, sin duda alguna. Este, sí, sí. ¿Ya has intentado ahí algo? La verdad, en público no. O sea, bueno, en algún momento, en un show, en otra etapa de mi vida, donde ni siquiera como que identificaba el stand-up como tal. Este, y actualmente, sí digo, sí me gustaría, la verdad, este, como tal, pero, este, pues, yo... ¿Te da culito? No sé, güey. O sea, es esa de, lo voy a hacer, güey, a huevo, lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Ya. Mira, yo a todos mis alumnos siempre les digo, rompan ese imen de esa realidad. O sea, hasta que no lo haces, no vas a saber realmente qué pasa. La primera vez es la difícil. Ya de ahí en fuera, o sea, de subirte. Ya de ahí en fuera, pues, nada más es irle moviendo por acá y por allá, ¿no? Hasta que estés a gusto con... A huevo. Con lo que haces. Pero muchos, por ejemplo, muchos de los que toman talleres y eso, nunca lo terminan haciendo porque no hacen, no tienen esa primera vez. Ya sé, yo tomé clases con el tío Robert y fue igual. O sea, no, no, no me gradué. Ya. Pero bueno. Fue... Te dio culito, güey, ya, la verdad. Pues, no, tenía muchos problemas, güey. Digo, muchos, muchos compromisos y no, no lo pude resolver. Ya. No, pero también sí me dio... Sí, a muchos, a muchos les pasa, güey. O sea, para hacer muchas cosas, como que de repente para unas cosas sí somos aventados y para otras no tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Está, está cañón. Yo trato de ser aventado para... todo. Ah, güey. Me cuesta trabajo para algunas cosas. Ah, güey. Sí. Sí, pues, ¿es normal? Sí, por eso el chapulín colorado era el chapulín. Ahí sí. Claro. Ese ha hecho espíritu que ese güey a un... que tuviera miedo, güey, se aventaba. Sí, sí. Sí, o sea, que eso era lo que era su heroísmo, ¿no? Así es. Que... Sí, sí, sí. Que a pesar de que no tenía nada... o sea, como... Bueno, pero sí tenía ciertos superpoderes también. Tiene superpoderes, pero un balazo y se moría el güey. Ah, bueno, eso sí. Oh, man. Sí. Pero, por ejemplo, Flash también se puede morir de un balazo. Ah, sí, no sabía eso. Ay, no, mames. Pero Flash, yo creo que puedo correr rápido, pero también ve cómo vienen las balas rápido, ¿no? O sea, sí, Lada, pero si le das un balazo en la nuca... Claro. Así es un mejor amigo. Lo agarras de... Ah, pero yo digo que sí sería muy rápido. Así como... Yo sigo... Oh, mames, haz la verga y se va, güey. Ah, pues, o sea, que escuche el... Sí, güey. El toque antes de... Yo que sí, güey, porque si no estamos hablando de... Ah, mames, Flash se tropieza con un tabique. No, güey. Ese güey rápido. Claro, claro. Sí debes de tener un poco de invulnerabilidad, ¿no? Porque... Sí, claro. Vas corriendo así, güey, pues cuando bajabas corriendo así un cerrito y te tropezabas y te partías tu madre. Sí, totalmente. Sí, sí. No, o sea, ahora imagínate correr a la velocidad de Flash. Yo creo que sí se desmiembra todo, ¿no? O se venda muy bien, sí, sí, exacto. Claro, güey, los pies, güey. Los pies, exacto. Así que más... Sí le tienen que hacer tenis especiales, ¿no? Exacto, yo creo que sí. ¿A Flash? Sí, sin duda alguna. Porque... A menos que fuera Rara Murija. Así es. ¿No? Que esa gente corre... Sí, están muy cabrones. Descalzos. Sí, man. Verga. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? Veinte. Ah, chido. Oye, pues estamos a tiempo de pasar a... Una siguiente sección, mi querido Luis. Ok. Luis Rey. Reinaldo Gómez. Gómez González. González Pérez. Pérez Sinatel. Sinatel Acosta. Acosta... No, ya. Sí. Esta bonita sección se llama Datos Inútiles. Ok. Datos Inútiles que nosotros los convertimos en útiles porque pueden detonar una plática. Esa plática puede detonar en simpatía. ¿Sí? Y esa simpatía puede detonar en coger. Vaya. O sea, si hay unos pasos antes, pues el consenso y todo eso. O sea, es importante gente. Claro. Pero... Pero... Puede... Puede funcionar. Puede funcionar, ¿no? Ok. Una buena plática siempre puede guiar a una buena acogida, ¿no? O sea... ¿Te ha pasado o no te ha pasado? La verdad, yo no soy muy bueno en lo que es ligando y consiguiendo como tal ese... El elixir. El elixir de... De la convivencia con una mujer. La verdad es que me cuesta trabajar. Bueno, pero tú aparte eres casado, ¿no? No, ya no. Ya no eres casado. Ok. Este... Bueno, entonces, toma nota para que eso pueda... A ver. Derivar en una buena conversación. Si coges con alguien gracias a un dato que diste acá, tienes que... Le traigo un pastel, señor. Y... Sí. Y los que están ahí, que comenten así de... Ay, mira, me sirvió el dato de tal. Dime, ¿un número entre el 1 y el 61, mi querido Luisito Rey? El 7. El 7, claro que sí. El... 7. La piel de un oso polar es negra. Su pelaje tampoco es blanco, sino más bien claro. No mames. ¿Le digo ese dato o no le digo? La piel de un oso polar es negra. Su pelaje tampoco es blanco, sino más bien claro. Ok. Entonces, ¿por qué los vemos blancos? Sí, exacto, güey. ¿Por qué? Ah, pero su piel es negra. Su piel es negra. ¿Y cómo la vemos blanca? Su pelaje es lo mejor el que es el clarito. Pero entonces tiene un chingo de pelo porque no se ve nada de negro. Y en el contraste podría funcionar. No. Por ahí con es lobo leímos que el oso, ¿cuál era? El oso silvestre, el oso grizzly, uno de esos, este, todos los osos son zurdos. Todos los osos son zurdos. ¿Cómo supieron eso? Qué cabrón. No, no se sabe. Los osos polares a lo mejor son ambidiestros. Puede ser. En una de esas. Si te da el oso. Pues. ¿Y eres negro? ¿Eres oso polar? No. Claro. Se puede decir. Ahí ya se está calentando ya la plática para ligar. Sí, ahí, ahí la muchacha empieza. Ahí ya se está. Ya se está más. El reto sube de categoría cuando ligas con un dato así de inútil. Dime otro del 1 al 61. Vamos con el 37. El 37. Cuando bombea, el corazón humano genera presión suficiente como para disparar sangre a 9 metros. ¡Ándale! O sea, con la fuerza del corazón, que no es una canción de Alejandro Sánchez. Bueno, sí es una canción de Alejandro Sánchez, pero no solo eso, sino que además es una frase con la que inicia mi... Me estoy complicando mucho. La fuerza del corazón hace que la sangre pueda escupir, digamos, sangre 9 metros. Vértebra. O sea, es más fuerte el corazón que el nepe. Es más fuerte. Mucho más fuerte. ¿A cuánto dispara? ¿A cuánto puedes disparar? No, mames. Este, semen. O sea, así como que muy cabrón, se ha llegado al ombligo. Ese es como que joya, ¿no? Así, ah, güey. Yo ahí en la colonia donde vivía, este, había un ruco, que le decíamos el ruco. Ok. Porque estaba ruco. Ya. Ya ahora que estoy acercándome peligrosamente a su edad. ¿Cuántos tiene? Yo tengo 39, el ruco, le decíamos el ruco y tenía 46 años. Ok. Ay, le decíamos el ruco. Porque teníamos 16 y por ahí. Bueno, ese güey hacía la pregunta milenaria que te voy a hacer a continuación. A ver. Cuando te haces tu chaquetita y te caen tus mequitos en la mano, ¿cuál es...? Qué pendejo. Bueno, igual no pasa nada. Es que me di cuenta de que estaba para plantear la prueba. Ok. Cuando te haces tu chaquetita, ¿cuáles son los mecos que llegan más lejos? ¿Los primeros o los últimos? Uf. Hijo, yo creo que depende, ¿no? Depende la dinámica. Sí, porque sí me ha tocado justo que en algunos sale. Ok. Los primeros o los últimos, ¿cuáles dirías tú? Uf. Yo digo... Es que estoy recordando. Yo digo que los segundos son así, porque es como que... Los últimos. No, no los últimos, güey. Porque es como pum y luego pum y luego pum. Y luego pum. Ajá. Pero pues también depende, güey. Ok. La respuesta del ruco era los últimos. Ok. Porque son los que te caen en la mano y le haces... ¡Ay, hijo de su pinche! ¡Hijo de su madre! Sí, sí. Ja, 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 ja. Pero tu teoría también puede ser... Depende cuántos disparos salgan, ¿no? Porque a veces que ya estás cansado y como que nomás... Sí, ya ni sale, güey. Es así como que... Ya nada más... Ja, ja, ja. Hay un animal, un tipo de reptil, como el camaleón, creo, me parece, que ese güey puede disparar sangre por los ojos. ¡Órale! Si se siente amenazado. ¡Ándale! Así de... De... Siento que me atacas. Te disparas. No, mami, qué cabrón. Esa está buena, güey. Está... Está loco. A ti te gustaría tener una capacidad de hacer algo así. Algo cabrón. O sea, se te acerca una persona indeseable y... Eso lo decía Luis I.K. Que decía que le gustaría como... Poder disparar semen, pero solo en defensa propia. ¡Solo en defensa propia! Así de que a alguien le... Así le cayera mal y le disparara semen. Para que se fuera. Y pues luego lo afunaron por estar queriéndolo hacer en la vida real. ¡No, mami! ¡Qué grave! Ay, no era un chiste. Vamos por un dato más. ¿Qué te parece, mi querido Luisito Rey? Vamos con el... Con el 42. Venga. El tiburón es el único pez que puede guiñar ambos ojos. Oh, ¿el tiburón? El tiburón. ¡Qué garrón! O sea, no sé si se refiere a con guiñar ambos ojos, parpadear. Sí. O guiñar uno y luego el otro. ¿Quién sabe? Pero que los otros no pueden. Los otros pescados, pues no. Bueno, los otros pescados ya no pueden guiñar nada, ¿no? Claro. Y hacer los cargolas. Entonces ya no. Pero... Pero... Yo creo que a eso se refiere. Que sí pueden cerrar así sus ojitos. Mientras que los demás pescados, peces... Pues ni siquiera, exacto, ni siquiera parpadean. No, no parpadean. Claro. Hay que fijarse en buscando a Nemo, ¿no? Que tanto parpadean... No deberían de parpadear. Ah, bueno, no, pero sí, tal vez. ¿Dory parpadea, por ejemplo? No lo sé. No me acuerdo. ¡Ah! Ah, barras, ¿viste ahí? Sí, sí, sí. Vamos por el último. Ok. El último ya. El ultimito. ¿Del 1 al cuál? 61. Vamos con el 61. Una pelota de golf oficial tiene 336 agujeritos. Uf, ok. 336 agujeritos. Se ve como la cara de tu primo actualmente después de... Una mala adolescencia. Una mala adolescencia. Sí, sí. Ok. ¿Tú tuviste una mala adolescencia? No, no diría que fue una mala adolescencia. Este, pues no. O sea, me tocaron buenos amigos. No era como que los güeyes que... Que eran como los desmadrosos, sino como que éramos los güeyes que de repente en clase se reían. Así. ¡Ah! Y los sacaban. Este, así. Este, pero sí, creo que... ¿Pero fuiste barroso? Barrroso no. Barrroso no. No. ¿Tuviste noviecitas? No sabía ser novio, pero sí. No sabía ser novio. Es que ¿quién sabe ser novio? Hay güeyes que sí. A esta edad. Ah, bueno. No, pero es que son cosas que se siembran justo en la secundaria. Veías al güey acá agarrado de la mano, acá con... Sí, había unos como novios profesionales, ¿no? Novios profesionales. Y sí, yo creo que no... Sí, yo no fui novio profesional de la SECU tampoco, ¿eh? Uy, yo me he visto. Este, yo sí era medio penoso. Hasta para agarrarle la mano era medio... Exacto. ...medio penosón. Creo que eso me ha ayudado a mantenerme invicto en... En cosas de las que no voy a hablar porque... Luego se enojan mis amigos. Este, vamos con la siguiente sección, mi querido Luisito Rey. Este, esta sección se llama... Preguntas que luego me hago. Ya se me estaba olvidando la... El nombre de la sección. Va a parecer algo bien cabrón ahí de cortinilla. Tú no te preocupes. Sí, ahora sí lo ponemos, ¿no? No, va a parar. No me lo hago. Pero estas... Esta sección se llama así. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque son preguntas que luego me hago. Ok. Algunas preguntas son bastante profundas. Otras preguntas son bastante estúpidas. Otras preguntas te dejarán así como... ¿What? Son preguntas que te haces. Pero... Mira, contestamos una y una. A ver. Y... Y vemos qué onda, ¿no? Ah. Ay, a ver. Yo creo... Yo creo que tú sí eres de los que te sabes de estas. A ver. Dime una teoría loca que tengas o que te sepas. Es decir, una que tú te hayas inventado. Ok. O una que tú conozcas que digas... Esta... Esta sí. Esta está cabrón. Bien locochón. Ok. Mames. Yo... ¿Muy loca? A ver. Bueno, empiezo. Tú, 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 tú. Yo vi que ahí tenías. Yo siento que esta es mi última vida. Ok. Ya, me voy. Gracias. Ok. ¿Cuántas vidas tienes o tenemos? Mira, eso sí no sé. Pero... Al final del día, a través de información que conseguí con gente que había consumido DMT. Dice que... Realmente nosotros pensamos que las vidas que llevamos es como siete. Así. Y es no, güey. O sea, dice que en viajes la gente ha visto así. Pero una pinche biblioteca de fractales. O sea, que llevamos decenas de miles de vidas vividas. Entonces, por eso creo que hay mucha conciencia en torno... Recién acaba de nacer un... Pues sí, un familiar. Y es como, no mames, viene una nueva vida, güey. O sea, como que entiendes lo cabrón que es. Porque justo, o sea, se habla mucho de que ya no necesitamos estar reencarnando... Tanto en esta experiencia, ¿no? Física. Claro. Entonces, esa es mi teoría. Ay, yo también espero que esta sea la última. Ya. Ay, que me digan, no, te quedan tres noces, mamón. Sí, no, mamá. Otra vez era bebé, claro. Y ahora qué. No sé, mira, a mí sí me ha gustado esta vida. Claro. O sea, he tenido altibajos como todos. Sí, sí. ¿No? Pero me ha ido chido, la neta. O sea, la repartición de cosas me ha ido chido. O sea, no sé qué otra cosa tendría que vivir, ¿no? Sí, claro. Digo, y todavía me faltan cosas que vivir en esto. Totalmente. Sí. O sea, ¿tú crees entonces en la reencarnación? Sí, de alguna manera. Sí, ¿cómo te, cómo crees tú que es la reencarnación? O cómo has leído, o cómo has visto que es la reencarnación? Yo creo que termina como tal la vida. Nos damos un pinche viajesote para que nos conecte a donde vamos. Este, y ya donde estamos, donde sí, donde es, donde se dirige toda la energía. Como que viene este conocimiento de qué pedo tal. Ahora, hay ahí muchos datos en cuestión que dicen que justo cuando mueres, estás así, y el pasillo blanco, y que justamente como que te tratan de convencer de que, este, de que vuelvas a reencarnar. Este, diciendo, oye, pues es que la cajeteaste en esto, como, y si tal, tal, tal. Acá, güey. Entonces. O sea, es mamón. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que dijiste que ibas a dejar la mota? Exacto. Me recuperas este tiempo. Y todo es con la, con mucha onda de la moralidad al final del día. Entonces, este, pues yo creo que ya llegas a la base, pum, y, y bueno, si decides reencarnar, pues ya, ¿no? Ahí te va en otro lado y, este, reencarnas. O sea, pero como una nave, ¿se podría decir un algo así? Yo creo que, yo creo que es energía. O sea, yo creo que es energía. O sea, no hay nada físico. Yo creo que todo es, si somos nada más ojitos viendo, es eso. Este. O sea, pero entonces dirías que hay como otro lugar y que la tierra es como el campo de juego, por así decirlo. Sí, es el campo de juego, sin duda alguna. Es, de que es un videojuego este pedo, sin duda alguna. Este, sí. Sí. Verga, güey, qué loco. Con una vida, nada más. Sí. O sea, híjole. Bueno, así como soy de necio, seguramente sí me convencerían de regresar. No, y es que la cagué en esto, ahora sí ya sé cómo regresar. Quiero ver el porno del futuro. Puede ser. Pero, ¿en qué radica? Pues que no te acuerde. Tú sí te acuerdas de otras vidas tuyas. En algún momento he hecho meditaciones y tengo como que ligeros bagajes. O sea, pero también parte de, pues, de este juego es justo no recordar. O sea, es que sea, sí, que sea todo nuevo. Sí, man. Pero entonces, ¿cómo aprendes? Yo creo que naturalmente todos somos sabios. O sea, te queda un algo ahí en el... Sí, yo creo que hay naturalmente una conexión con todo y naturalmente con todos, ¿no? Pero es muy fácil. Justamente cuando alguien dice algo interesante o sabio, lo que sea, naturalmente tú lo entiendes. Y es entonces, es como, claro, güey, o sea, todos somos sabios, sabemos qué pedo. Este, entonces, sí. Tacho, ¿tú has fumado DMT? Una vez, sí. Sí, ¿y qué tal? Pues, lo sentí intenso. No me aventé el viaje que algunos dicen que no, mames. Yo acá, ahora sí que llegué y vi a todo, ta, ta, ta. O sea, la verdad es que, este, yo siento que estaba muy terrenal. O sea, obviamente sí se veían colores y interactuaban ese pedo. Muy bien, me gustó. Me gustó porque amo más esta realidad. Este, sí. Sí, yo también la entré. Igual me pasó algo similar. ¿Qué tal? Como que no alcancé a entrar o no sé si hasta ahí me tocaba llegar. Este, igual se veían así como colores y eso. Luego se me subió el gato de la persona, este, con la que estaba. Y como que eso medio me acortó el viaje. Claro. Un poquillo. Sí. Yo lo probaría una segunda vez como para ver. Sí, sí. ¿A dónde llego? El pedo es que me da miedo quedarme, quedarme pendiente. No, no creo, güey. Yo creo que es eso. Al final del día es, los que han justo ido a otros lugares dicen, es que tienes que, que justo eso, o sea, perder el ego. O sea, perder el ego porque es como, no pasa nada. Y sí, está cabrón, ¿no? Qué difícil. A ver, amigo. Ok. Dete una preguntita. Vamos con esta, claro que sí. Y dice, fuck, marry, kill, Trump, Kim Jong-un o Putin. Fuck, marry, kill, Kim Jong-un, Putin o Trump. Así es. Hijo de su pinche madre. No, mami. Mira, me caso con Putin. Ok. Me caso con Putin porque bien que mal, pues, se ve que es un hombre recto, que me va a tratar como una dama. Sí, 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 agradable el señor, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, eso, eso sí, se ve que es educado. Se ve que no se tentarían ponerme unos putazos, ¿no? También. Eso tenemos que aclararlo, pero, pues, sí, un hombre cabal. Un hombre cabal. Creo que no me engañaría, no sé. Mato a Kim Jong-un. Uh-huh. Porque pinche niño malcriado. Es. La neta. ¿No? Qué hueva. Bueno, es que Trump también es un pinche niño malcriado de mierda. Pero me cogería a Trump nada más para meterle el puto en el culo a ese pinche mierda. Así que crea que va a ser placer y no, güey. Sí, que sienta lo que un mexicano le puede hacer a su ano a ese pinche. No, güey. No, güey, ya. Táncalate. Presidente de mierda. ¿Tú, amigo? Este, yo creo que yo me caso con Putin también. Yo creo que me doy a Kim Jong-un. Este, sí, güey. Porque siento que también sería como muy paradisiaco. Así como, ok, va, cogemos, pero dile que haya 50 mujeres viéndonos. Y sí lo haría, güey. Claro. Sí, ese güey sí te cumple todos los caprichos que le dio. O sea, ya te quiere coger, o sea. Claro, güey. Entonces, sí, también podría ser. Y, pues, este, sí, mata al Trump. Sí, es que ese güey sí caga, ¿no? Pues, güey. Y quiere regresar. Yo tengo amigos que quieren votar por él. No lo supero. Ya lo he dicho en varios programas. No lo supero. Está cabrón. Que sean trumpistas. Vamos con una pregunta más. Ahí pónganos. ¿Qué opinan? ¿Cuál es, cuál consideran ustedes que es más material de, de, de novio? ¿Cuál nada más para coger y cuál? Sí, claro. Híjole. Esta pregunta, a ver, te la voy a hacer y tú me dices si la contestas o no. A ver. Este, ¿cómo crees que sería estar casado con Chabelo? ¿Con Chabelo? Actualmente. Actualmente. Uf. Bueno, pues, sí sería cuidarlo mucho. O sea, sí sería así como que, nada, pues, este, tu tecito, tu café, pura frutita. Este. No, no pasará así que le den así como cortos circuitos que esté hablando normal y de repente. Mames. Eso es una, puede ser, güey. Que esté hablando así. A ver, mi amor. O que intente, o sea, ya mínimo que intente hacer la voz. ¿Cuál prefieres? No, mames. Sí, pues, yo creo que eso, este. Y, pues, sería muy divertido, yo digo. Vivir con una leyenda viviente, yo digo. Sí, estaría divertido así que te digas. Está esta película y está esta otra. ¿Cuál prefieres? ¿O prefieres lo que tengo en la bolsa izquierda? ¿Una? Con el tema así de, oh, ya. Ya, Chabé. Chabé, ya. ¿Cuántos años tendrá Chabelo? No sé. Todos. Todos, cabrón. Pero, o sea, siempre le cargan mucho la pila a Chabelo. Sí, está grande ya el señor. O sea, tiene ochenta y... ¿Qué, como ochenta y seis, por ahí, podrá ser? Y, o sea, sí, ya es alguien grande. Pero, por ejemplo, López Tarso es más grande todavía. Sí, y ese güey apenas estuvo en teatro, güey. Sí, el señor tiene doscientos cincuenta. Pero sí, yo creo que sí, unos noventa y tantos. Sí. Sí, se está claro. ¿Ochenta y siete? ¿Ochenta y siete? Ochenta y siete, Chabé. ¿Cuántos años tiene retirado? Como unos cinco, podrá ser. Más o menos. Pinche. Bueno, la esposa de Chabé lo debe ser como... Debe estar casado con Chabé. Vamos con una pregunta más, amigo. Ok, vamos con esta y dice, ¿crees que existe el multiverso? Ah, de lo que hablábamos ahorita. Es que, por ejemplo, yo luego pienso, ¿qué tal que una posibilidad es que te matan y despiertas en una pinche como Enrica Morty, güey? Claro. Y despiertas así en una de maquinitas, así de, ¡verga! ¿Qué pasó? Pero yo tenía una y estaba grabando un podcast y, ¿sabes? Sí, güey, sí, sí, sí. Y luego decía, ah, no, soy este en realidad. Eso sería muy loco, ¿no? Estaría muy loco. Inclusive, vaya, ya hablando de multiversos, podemos hablar de que podría haber un universo en donde yo esté ahí, tú estés allá y ese güey esté acá. Claro. Sí, 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 o sea, un chingo de posibilidades. Claro, sin duda alguna. ¿Tú crees que existe algo así? Yo creo que todos los días en, o sea, es que está cabrón, güey. O sea, en algún momento dije, todos los días morimos. Entonces siento que sí, o sea, naturalmente desde el día uno no naciste, después en el día uno moriste, en el día dos y así, en todos, yo creo. O sea, ¿podría ser como una situación de que se va bifurcando la realidad de acuerdo a las decisiones que tomas? Sí, totalmente, totalmente. Yo en algún momento fue como, tú crees en el destino y no sabía qué pedo. Y yo puedo decir que actualmente puedo decir que sí, sí creo en el destino y creo que está escrito. Este, pero afortunadamente tenemos libre albedrío para escoger, este, y cualquier camino está escrito, güey. O sea, que si te vas por acá, pasa esto. ¿Cómo arme su propia aventura? Ándale. ¿Has visto esos libros? Sí. Que te van dando opciones, así que vas llegando a un punto de, de, sí, de bifurcación y te dicen, bueno, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? No, pues por acá. Sí, güey. Ah, bueno, te vas por acá, entonces pasa eso. Totalmente. Un poco en Black Mirror, no sé si viste ese capítulo donde tú ibas tomando las decisiones. Ah, sí, güey, claro. Del personaje principal y ahí van ocurriendo diferentes consecuencias. Yo ahí el pedo es que luego entré como en un loop que ya no sabía qué quería que decidiera el pinche celular. Y ya dije, a ver, güey, ya. Ok. A ver cómo acaba. Imagínate que hay un universo donde está ese güey esperando a ver qué. ¿Tú crees que seas una cosa diferente en tu otra, en otro universo? No sé, eso sí, no sé. Yo creo que en algún momento hasta decían que estamos viviendo como cinco vidas paralelas. ¿Cinco vidas paralelas? Ah, sí, güey, también eres una niña. O sea, como que ya sabes, el pinche comandante está acá con el control. Alguno soy yo y otro es otra niña y otro así. Chale, güey, eso sí está muy, muy locote. Vamos con una pregunta más, te parece. Ok, adelante, señor. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Vamos con una pregunta más. Ok. ¿Crees que un robot pueda pasar por humano? ¿Un robot puede pasar por humano? Yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que eventualmente lleguemos a un nivel de tecnología tan sofisticado que ya no identifiquemos entre humano y robot? Yo creo que sí, naturalmente. Pues es que güey, ahorita creo que ya no, creo que está cambiando el mundo, pero pues ¿cuántos no a veces iban como robots en la vida? Claro, así ya en automático. Total. Está muy cañón. Fíjate que en otro programa preguntábamos junto, justo era como, ¿qué es lo que tú crees que hace que el humano sea un humano? O sea, ¿qué es lo que hace al humano humano? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de otros animales? Sí. ¿No? ¿Y qué nos podría diferenciar justo de un robot? Total. Un robot así completamente sofisticado. Sí, yo creo que los sentimientos, porque iba a decir a lo mejor como, ay, el pinche raciocinio, pero inteligencia artificial ya hace eso. Entonces, yo creo que sí, eso. ¿Los sentimientos? Los sentimientos, siendo del bueno. O sea, también yo creo que los animales tienen, pero... O sea, ¿tú crees que un animal sienta ira, por ejemplo? Uy, interesante. O sea, un león. Interesante. A lo mejor nada más es instinto. O solo es instinto. Puede ser. Es una buena pregunta. Sí. O sea, pero no sé si, por ejemplo, los perros, hay algunos que parece que sí sienten tristeza, güey. Bueno, por ejemplo, los perros se pueden llegar a sentir celos. Exacto. ¿No? De otro perro o así. O sea, mi perro, por ejemplo, no deja que acariciar a la otra perra. Fíjate. Sí, o sea, tengo que estar a huevo con una mano con uno y con la otra mano con la otra. Exacto. Porque si no, no... Pero también no sé si eso sea instinto en cuestión de, ah, lo están acariciando, ah, yo también quiero. Claro, claro. Sí, es que además nosotros, pues, trasladamos como ese tipo de cosas a como nosotros lo entendemos, ¿no? Sin duda alguna. O sea, por ejemplo, el pedo de si un perro está triste o no está triste. Sí. ¿No? Listo, hicimos una pausita porque se nos acabó el agua. El agua. Sí, pero estamos hablando de los robots. Sí. ¿No? O sea, si con los perros pensamos que tienen sentimientos iguales a los humanos, o sea, que lo entienden de la misma manera, pues, pues, yo creo que con los robots mucho más, ¿no? Es que vértebra. Sí, no sé. El pedo de convivir con robots, pues, digo... Porque además, o sea, estamos hablando como de una tecnología ya muy sofisticada donde parezcan además humanos, ¿no? La piel yo creo que será lo cabrón, o sea. Sí, o sea, que puedan emular todo, ¿no? Y entonces, digo, o sea, pasaba en la película esta de Her, ¿no? Con Scarlett Johansson, que el güey se enamora nomás de la pura inteligencia artificial. Sí, sí, sí. ¿No? Totalmente. Entonces, ¿ya en qué momento vamos a poder identificar cuáles cuáles? Uy. No, pues, está cabrón. Bueno, quiero también, ¿qué tan malo sería coger con una robot? No, de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un, ya uno de esos para hombre. Y, pues, es como con un robot. Pues, sí. O sea, las muñecas inflables, pues, técnicamente son también para eso. Sí, sí. Si te compras una chafita, no tendrás rebaba y así que... Ay, no. Puede, puede ser. Que ahí en la costura... Que te raspo el pito. Ay, no sé, pero... O sea, justo, pues, si ya existen las muñecas inflables, ¿quién dice que no? Eventualmente... Sin duda alguna. ¿Podrías coger con una robot? Sí, imagínate. O sea, para toda esa gente que al final del día es como muy, no sé, como muy en su onda, muy solitaria, no sé. O sea, creo que puede ser, pues, un gran beneficio. Porque cuantos no pagan como tal acá, pues, la nota, sí, por también otro sistema, que es la prostitución, en donde no está reglamentado, no hay muchas cosas para que sea algo bonito. Este, y pues, sí, andan ahí, este, pues, sí, malvivido. Yo creo que ahí las mujeres, o sea, las personas que se dediquen a la prostitución, sí le van a perder contra los robots, ¿no? Ay, Chile, pues, es que el robot lo puedes hacer como tú quieras. O sea, digamos que si tienes dinero para operarte y eso, pues, ahí te arreglas, ¿no? Lo que necesites arreglarte para los gustos de la gente que... Sin duda alguna. Para tu clientela, digámoslo así, ¿no? Este, tú buscas la manera de que el marketing funcione. Claro. Pero, ¿ya con un robot? No, con un robot ya no se sabe. Ya un robot ya puede tener esa forma de inicio y puede así... Sí, 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 sí. Cogerse así a... Sí, no, inclusive lo guardas en el clóset y ya así de, bueno, vente, te voy a ocupar. Gracias. Sí, claro. Nos vemos el lunes, programado para el lunes. Como Uber. Como Uber. Lo programas como Uber, así de... Mira, yo me despierto por ahí de las ocho. Quiero que a las ocho y media... Y este... Anda. Y este preparado el café. Y tu culo en mi, hermano. Fíjate. Vamos con una última pregunta, mi querido amigo Luisito. Avientatela, avientatela tú. Vamos con este. Dice... ¿Cómo podrías argumentar que no vivimos en una simulación? ¿Cómo podría...? ¡Ay! O sea, los que saben te dirán que no vivimos en una simulación. ¿No? ¿Quién sabe, güey? ¿Por qué iban a decir eso? Es que es a lo que voy. Ah. ¿No? O sea... Por ejemplo, si escuchaba a Diego Ruzarín y cuando hizo el análisis de Matrix, decía... Matrix es una película que la gente que creó la Matrix querría que vieras dentro de la Matrix. Claro. ¿No? O sea, como para hacerte pensar que... Así que así de... A veces, güey, ¿qué es eso? Exacto, exacto. ¿No? Como para desviar la atención y hacerte pensar que realmente tienes ese libre albedrío. Sí, claro. ¿No? Este... Basándonos en eso, pues, todo podría ser así. Claro, sin duda alguna. O sea, alguien que venga a mí a cuestionarme, yo podría decir... Ah, bueno, es mi creador de la Matrix. Ajá. Este, en Fumadísimos, hay un buen que dicen que justo que... Pues que la droga está mal. No, es cierto. Este... Sí, esa cuestión. No recuerdo en qué viaje o de qué manera, pero habían unos güeyes que decían que... Supuestamente, en algún punto, este, se rompía lo que era la realidad. Y llegaron a un punto en donde no debían de estar ahí. Y los seres que recibían a esas personas, era como... No, es que ustedes no pueden estar aquí. O sea, ¿cómo fue que llegaron aquí? O tú, más bien, ¿cómo llegaste aquí? Este... Y, pues, porque había droga. O sea, en una de estas sustancias de MT, cruzó un umbral y tal. Y llegó con otros compas. Yo, fíjate que... Luego, por ejemplo, conozco gente que es como medio parecida entre sí. Y hasta parece que les dieron copy-paste en personalidad y todo, güey. Sí, sí, sí. Y que... Siempre cotorrezo con mi mujer que decimos... Mira, ya se cansó la Matrix de... De hacer personas. Qué cabrón. Y así de... Ya, la chingada, ya hay nada más para rellenar el... El espacio. O sea, yo creo que no vivimos... Hay unos que dicen que sí vivimos en una simulación porque solo una simulación tendría errores. Y esta vida sí tiene errores. Entonces, es lo que dicen. Bueno, pero errores, al final de cuentas, natural. O sea, no sé cómo explicarlo. Habrá que definir qué errores en específico. Exacto. Yo no sé. O sea, nunca he visto a nadie que se pixelea así como... ¿sabes? Yo lo que puedo decir... No te puedo asegurar nada, absolutamente. Pero una vez fuimos a... En Venezuela hay una cascada. Lo que menos importa es el nombre. Bueno, sí. Bendita sea Isla Margarita. Pero bueno. Había una cascada. Chingo de agua cayendo. Y así, pues nomás estás viendo, estás viendo, estás viendo. Y yo en algún momento sí vi como el... Estaba cayendo y de repente fue como... O sea, como un alto en el agua. Como si alguien hubiera pausado el agua. Y en chinga sigue. Entonces, este... ¿Qué es ese puntito rojo en tu frente? No sé. Otros dicen que en la realidad que son miles... O sea, que toda la realidad son como literal como animaciones. O sea, que es como pum, 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 pum. Pero son chingüis muy pegadas. Pero sí hay un lapso en donde no hay nada. Entonces, este... Es justo ese intermedio. ¿Qué pasa en ese intermedio? Si entramos en cosas como no hay tiempo, no hay espacio. Nosotros lo estamos viendo porque es a lo que alcanza a procesar nuestra... Nuestra vista, nuestro consciente. Exacto. Digo, al final de cuentas, pues también la mente es una cosa súper poderosa, ¿no? O sea, tiene capacidad de guardar información, de revelarte información ahí que tenías y que no te acordabas. De interpretar cosas, ¿no? De inventar cosas, ¿no? Así es. Todo ese tipo de ondas. Y digo, no estoy diciendo métanse droga. Pero de repente también la droga, o ciertas drogas, ayudan como llegar a esos rincones de la mente, ¿no? Que de repente es difícil encontrarlos de otra manera. De ahí a que este pedo no sea real, ¿no? Ya si nos ponemos a debatir, bueno, ¿qué es real para ti? ¿Qué es real para mí? ¿De qué color ves el gris? ¿Lo ves como yo lo veo? ¿No? O sea, como son un chingo de preguntas. Eso sí ya... Es algo muy loco. O sea, ¿tú crees que lleguemos a descubrir todo eso? Naturalmente. Yo creo que cuando... O sea, que podamos, por ejemplo, llegar a esos rincones del cerebro sin ningún tipo de droga. Y sin pinche tener que dedicarte a la meditación. Porque te vas a decir, no, pues con la meditación llega. Sí, pero ¿cuánto le tengo que dedicar a la meditación para llegar a lo que me lleva el DMT, por ejemplo? Sin duda alguna. Yo creo que... O sea, yo creo que esos son los conductos. Son las herramientas. O sea, un güey muy, muy en el pedocen, meditado, que cuida mucho, que inclusive le pone intención a todo lo que hace. Al final de eso se trata, de ser consciente. O sea, también la droga, pues al final justo, ¿no? O sea, si lo haces de manera consciente, llamando el DMT, yo creo que sí nos podremos dar cuenta. Y seguramente hay gente que ya, o sea, ya lo sabe, ya lo ha hecho. Jacobo Grimber, este compa que está sonando, pues desapareció y apenas están saliendo informaciones que probablemente ni desapareció, sino que ese güey encontró la forma de ir a otro lugar y que es probable que en un momento regrese. Entonces, y estamos así, a que suceda una cuestión así para que todo el mundo cambie. Y este, y entonces ahí sí, este, yo creo que naturalmente se está dando con el internet. Hay un chingo de información, siempre lo ha habido en libros, tal. Este, pero creo que si experimentamos, siempre lo he dicho con amor, este, pues al final del día creo que vamos en buen camino. Pues mira, no sé si sea algo que mis ojos lo lleguen a ver. ¿Quién sabe? Sí, pero, pues, mochense con la droga. Ah, sí, mochense con la droga. Pero por lo pronto, mochense con la droga. Amigo, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber venido. ¿Dónde te puede ver la gente? Si hay por ahí algún despistado que no sepa dónde encontrarte. Me pueden buscar así como Luisito Rey. Este, estoy en YouTube, en diferentes redes sociales. Y este, y antes de despedirme nada más quisiera hacer un anuncio. Este, en una batalla de freestyle, yo le ganaría al Chaparro Salazar sin bronca. Yo creo que no, pero el día que quieras lo comprobamos. ¿Qué quieres de una vez? ¿Ahorita? Hijo de su madre. ¿Quieres que pongamos un beat o así a capela? O como quieras. Venga, con beat, va, que suene. A ver. Hijo de su madre. No le cortes para que no digan, ay, es editado. No. Y. Va, pero ¿por qué sudas? Ya, me voy a ser nervioso. ¿Tienes tu bucina acá? Ahí, güey, con el. A ver. Todos modos, no manches, yo soy tan bueno que ni vas a saber qué responder, güey. No, no manches. Te preparas una de que sea libre, güey. A ver. Ah. ¿Todo lo pongo en YouTube, mejor? No, a ver, a ver. ¿Ese te late? Eso escucha cabrón, eh. A ver, dale. ¿Empiezas? Empiezo. Empiezo aquí porque soy el número uno. Yo soy el dueño de buenos humos. Aquí tú eres el invitado. Por eso empiezo yo aquí, tarado. Uno más despacito, ¿te parece? Porque me costó trabajo agarrarle ese. Sí, sí, estaba. A ver. Ándale. Ok, bien. Ok. Tres, dos, uno. Yo soy el invitado. Soy Luisito Rey. Está todo increíble. En serio, vamos a pasarla bien. Gracias, Chaparro Salazar, por la invitación. Sin embargo, aquí no te voy a dejar pasar. Mis respuestas siempre son las más temidas. Ahorita hablamos de que esta era tu última vida. Y la verdad, te digo esto. Ahorita mismo te meto mi presupuesto. El presupuesto en esto, yo te meto en el sexto. Sí, era mi última vida. Ay, espero cuando. Ah, por cierto, esta es la venida. Esta es la venida del hambre. Ahorita mismo ya este güey ya no reencarne. Vamos a ver cómo lo mato. Lo dejo yo muy fuera de este formato. De este formato, yo tengo el campeonato. Ni siquiera he competido. Sin embargo, lo hago nato. Le meto mucho freestyle. Oh, sí, como dice ese cuadro. Ok, all the time. All the time. Estoy yo siempre improvisando. Por eso ahorita mismo te estoy aquí ganando. Tal vez tú no eres el cabrón moroco. Y tampoco eres más bueno que el wherever tu morro. Sí, no soy tan bueno como el wherever tu morro. Porque yo soy malo. Por eso lo condeno. Así es como dice stand-up en la condena. Viva las chivas en toda la escena. Por eso te inclino y te meto el pito. A mí no me gusta, la neta, este Luisito. Ah, es que ya no me fascina. No me gusta este Luisito. A mí me gusta el que comunica. El que comunica está muy bien. Pero hay uno solo que reina y es el que está allá, men. Así te lo digo solamente, carnal. Vamos a freestylear, pero yo voy a ganar. Ah, creo que ya terminamos. Y la neta es que, pues, si nos mamamos, los que saben del puto freestyle van a decir, no mamen, esto es lo que hay. Yeah, yeah, yeah. Chingón, amigo. Chingón. Oye, pues, que la gente vote. ¿Quién fue el que lo hizo menos culero? Claro, totalmente. Oye, amigo, ¿en dónde te pueden entonces encontrar en tus redes sociales? Me pueden encontrar como Luisito Rey en YouTube y en Instagram como Luisito Rey Fotos. Luisito Rey Fotos, ahí lo encuentran. Y ya saben que estamos en vivo en YouTube los jueves a las 11. Ya está, ahora sí, ya está en Spotify. Ahora sí, ya está en Spotify. Ya lo pueden checar ahí. Chéquense el freestyle. Ahí lo vamos a subir a las redes para que lo vean. Y luego vamos a retar al señor Luisito, pero ya más en forma para que también podamos entrenar. Ojalá, está bien, perfecto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues, eso sería todo. Ya saben, chaparos, a la serie. Nos despedimos. Buenos humos. Gracias. No, pues, albaro. No, pues. No, pues. No, pues, albaro. Gracias por ver el video